Muy buenas noches, queridos hermanos televidentes de este canal, una nueva entrega de Cristiano TV Show. El tema de hoy es, hoy te pregunta Dios, ¿qué es lo que tú necesitas? Pero no antes no quería comenzar a impartir este tema sin antes decir una palabra de la Biblia y esta misma se encuentra en Mateo 9.12, en donde Jesús le decía a sus discípulos, seguidores, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Este mensaje fue una pequeña revelación que Dios me ha dado y ha sido de mucho impacto para mi vida y también quiero compartirlo para que sea de impacto para tu vida y es, ¿qué tú necesitas que Dios te dé? ¿Qué tú anhelas tener del Padre? ¿Qué tú estás buscando que Dios te entregue? Muchas veces nos enfocamos en las cosas materiales y nos desenfocamos de las cosas espirituales. Dios te quiere dar un don, pero tú te enfocas en otra cosa. Dios te quiere dar un ministerio, pero a veces nos enfocamos en un carro, en una casa, son buenas. Pero dice su palabra, buscar el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Te voy a dar tu familia, te voy a dar todo lo que tú quieres, pero búscame a mí primero. Y ahí entro el tema, que Jesús fueron 10 leprosos ante él y ellos querían que Dios se los sanara, que Jesús se los sanara. Y Jesús simplemente le dijo, vayan a la sinagoga y díganle lo que ha sucedido aquí. Pero algo que me impacta en la historia es que eran 10, pero solo uno se devolvió a darle la gracia al Maestro. Solo uno reconoció que había algo más, que él necesitaba algo más que sea la sanidad de su cuerpo. Que él quería que Jesús le entregar algo más. Por eso hay veces que personas oran por personas enfermas y ellos se sanan en el momento. Pero se van para casa y se olvidan de quién fue el que te dio la sanidad. Y bien dice la Biblia que cuando los espíritus salen del cuerpo del hombre y vagan por la tierra. Y cuando vuelven que encuentran la casa vacía y remodelada, buscan a siete más, más malos que él y se unen a la casa. Por eso usted ve que hay personas que usted ora por ellos hoy, se sanan y vuelven y caen en lo mismo. Personas que tenían vicio y han orado por ellos para que Dios los sane y vuelven al vicio. ¿Por qué? Se han olvidado de la clave y ese leproso nunca se olvidó de la clave. Que tal vez la sanidad de tu cuerpo puede ser momentánea porque esta vida en esta tierra es momentánea. Pero la sanidad del alma es eterna. Y eso es lo que debemos de procurar. ¿Qué tú quieres que Dios te entregue? Bienes materiales, riqueza, buen estatus o la sanidad de tu alma. Porque si hoy le hacen una entrevista a cualquiera de esos ricos, lo que uno te va a decir, yo no me siento feliz. Y lo tienen todo. Y no se sienten felices. Sin embargo, la siervita que todo el tiempo vive orando no tiene nada y siempre está contenta. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre rico y la siervita que siempre está contenta? Que la sierva ha reconocido que solamente la sanidad del alma la da Dios, no el dinero. Y no digo que los bienes materiales son malos, no, son buenos. Pero son buenos cuando tú tienes un alma limpia, que tú has sido procesado, que Dios te ha pasado por el fuego. Y si lo llevamos a un contexto bíblico, la mejor respuesta de esta la da Jo. Jo dijo, me quitaste todo. Me dejaste sin nada. Mi familia me la quitaste. Mi propia carne está enferma. Me siento solo en el mundo. Creo que hasta mis amigos me dejaron. Pero aún así yo sigo amándote a ti, Dios. Me quitaste todo lo que tenía. Y aún así yo te amo. Hasta dudaron de mi fe. Mis propios amigos. Pero yo entendí que tú, si tú me diste todo un tiempo atrás, me lo vas a volver a dar. Porque Dios, y lo voy a llevar a un contexto, me imagino yo que Dios, a pesar de que le dio riqueza a Jo, le dio lo principal y fue la sanidad de su alma. Por eso Jo, aunque no tenía nada, él entendía de que el mismo que le ha dado todo, le puede volver a dar lo mismo y multiplicado. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios le multiplicó tres veces lo que Jo tenía. Pero si nos ponemos a analizar, Jo no necesitaba nada de eso. Porque lo que él necesitaba ya lo tenía. Y era la sanidad de su espíritu, de su alma. Porque aunque no tenía nada, él seguía creyendo en ese Dios. Porque aunque no tenía ni siquiera que comer, él seguía creyendo en ese Dios. Porque aunque sus amigos, su familia y sus propios hijos se le había quitado el mismo Dios, él seguía creyendo en Dios. Y hoy en día te pasan por el proceso y tú crees que tú te vas y te vas y te vas y el mundo. Hoy en día cae preso tu hijo y tú te alejas de Dios. Tú le preguntas a Dios que dónde tú estaba. Pero hay veces que Dios tiene que quitarte lo que más te duele. Para que entendamos que sin Dios nada somos. Sin Dios nada podemos hacer sobre esta tierra. Y voy a decir algo personal. Me aferré a una joven en donde la puse primero que Dios. Y Dios se sintió celoso porque me lo hizo demostrar. La alejó tanto hasta un nivel en donde yo mismo cogí vergüenza de mí mismo y dijo yo no puedo estar ahí. Y me alparté de esa persona. Y escudriñando la Biblia para traer este mensaje en esta noche. Vino palabra a mí y entendí que en el momento en que ponemos a alguien o una cosa por encima de Dios, el Padre se enoja con nosotros. Nunca pongas a nada ni a nadie por encima de Dios. Porque el mismo que te va a hacer es sanar tu alma. Adán Dios le dio todo. Le dio inteligencia. Le dio de su esencia. Lo creó con sus propias manos. Pero se olvidó de que el mismo que le dijera que no comiera del árbol. Lo estaba mirando. Pero lo que más impacta es que él pasó su culpa a otras personas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy los cristianos. Pasando la culpa. Dios no procesa y decimos fue por fulana que yo estoy por en este proceso. Perensejo me hizo irme de la iglesia. Tení un vehículo y lo perdí por fulano. Y no reconocemos que nosotros somos los culpables. Y van a decir que está muy fuerte el mensaje. Sí, tengo que darlo. Y lo aplico a mi vida todos los días. Porque no puedo brindarte algo a ti que yo no lo practico. Soy joven. Tengo gusto. Pero si no domino esta carne. Sataná me come en la calle. Como se está comiendo a muchos jóvenes. Que están secos. No tienen esencia. Han perdido el brillo. Porque se han dejado influenciar por el mundo. Y Dios es tan bondadoso que a pesar de su debilidad. Aún así lo sigue amando. Por eso me enojo cuando personas pecan y se alejan de Dios. En tu debilidad Dios te usa para bendecirle a otro. En tu debilidad Dios hace milagros a través de ti. Y si no me creen, vean la Biblia. David. David peleó grande batalla aún estando en pecado. Porque por la muerte de Uriah para él quedarse con su mujer. Si Dios había querido, lo mata y destruye a Israel. Pero Dios fue tan bondadoso que aunque David pecó, lo siguió amando. Y como nos amas a todos nosotros. Y hoy te pregunta a Dios, ¿qué tú necesitas? Si la sanidad de tu cuerpo o la sanidad de tu alma. ¿Qué prefieres? Los bienes de este mundo que son venideros. Vienen y van. Son vanidades. O una vida eterna con él. Porque a veces nos volvemos locos cuando no tenemos nada. Y nos desenfocamos. Y se nos olvida que el mismo que nos ha dado todo es nuestro Padre. Se nos olvida que el que nos da la vida diaria, porque solamente respirar, no tiene precio. Y aún así Dios te lo brinda. Aún sabiendo tu pecado, tus debilidades. Porque estamos en un mundo en donde todos vamos a tener debilidades. Pero confiar en Dios. Si confiáramos en Dios, nada nos faltaría. No existirían tantas enfermedades. No existiría tanta maldad. Si leemos la Biblia, Abraham fue rico. Y Dios habló con él. ¿Cuándo? Simplemente le dio una promesa. No le brindó nada material. Pero él tenía la fe puesta en Dios. Por eso fue bendecido y próspero en la tierra. Incluso cuando él no creía que Dios lo iba a bendecir con un hijo. A una edad avanzada Dios se lo entregó. Y cuando un hombre está marcado para ser bendecido por Dios, próspera hasta en su debilidad. Y si no me creen, lea ese mismo capítulo en Génesis. Que a pesar de que él tuvo un hijo con su concubina, el hijo de la concubina fue próspero y tuvo una gran nación. Porque Dios se lo prometió. Y cuando Dios prometa que tú tenés debilidad, Dios va a cumplir su palabra. Porque él no es hijo de hombre para mentir. Dime qué es lo que tú necesitas. O la sanidad de tu espíritu. O la sanidad de tu carne. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.